La construcción de la sexta etapa del malecón costero ya registró un avance del 10%. El secretario de Obras Públicas, Joaquín Caballero Rosiñol, indicó que esta obra tendrá un kilómetro y medio de longitud, más un kilómetro de vialidades de conexión. Está trabajándose en tres frentes para poder agilizar, es una obra de más de un kilómetro y medio de longitud, tan solo de malecón, y otro kilómetro y medio de vialidades de conexión. Recordó que esta obra se realiza con recursos del Banco Nacional de Obras y Servicios y concluirá a finales de marzo, con lo que se comunicará a varios traccionamientos del poniente de Coatzacoalcos. No, vamos trabajando en tiempo y forma. Obviamente las condiciones también climatológicas dependen mucho, principalmente en la parte que está expuesta hacia la playa. Los trabajos iniciaron hace un mes. Coatzacoalcos.